Desde niño me enseñaron a respetar a los adultos Y si Dios lo permitía, llegaría a ser uno de ellos Por eso siempre me he esforzado, conservando estos valores Y mi Dios nunca me dejará Lo que canto en esta hora, son consejos muy hermosos Que yo guardo en mi memoria, y mientras viva, jamás olvidaré Son los dichos de mi madre, sus consejos para bien No te apartes, y te irá muy bien Gracias Jesús, por los consejos de mi madre Gracias Señor, porque tú los revelaste Gracias Jesús, porque cumpliste tus propósitos Gracias Señor, viviré confiando en ti Dios bendiga hoy tu vida, madrecita en este día Y el regalo de los hijos, cosa de estima el fruto de tu vientre Eres bienaventurada, como vid que lleva fruto A los lados de tu casa, gracias Jesús, por los consejos de mi madre Gracias Señor, porque tú los revelaste Gracias Jesús, porque cumpliste tus propósitos Gracias Señor, viviré confiando en ti Gracias Jesús, por los consejos de mi madre Gracias Señor, porque tú los revelaste Gracias Jesús, porque cumpliste tus propósitos Gracias Señor, viviré confiando en ti Gracias Señor, viviré confiando en ti Gracias.